Aquí no se fallan barras, no se fallan balas, todos los palos llevamos a trastear, crecimos y morimos en la guerra, águila pendiente al objetivo militar, diez mil en el swagger rompimos la rule, tengo un palo turco, le puse famagul, saliendo del hotel con bastón flow or school, bebiéndome una botella es genial, mi culo. Lo mi oso no es cabrón, cabrón. 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 La familia secreta. Los cabecillas de lo que se llama maleanteo, muchos tiroteo, muchas jala rdo, veo lo nuevo rompe discoteca, los que andamos con los 30 y las balas huestas. El que no quiera guerra que se mueva, nosotros somos los nenes de sangre nueva. Nardo, dile que ando con la beba y dos peines de más pa' ver quién la prueba. Dile que ando con la beba y dos peines de más pa' ver quién la prueba. Lo mi oso no es cabrón, cabrón. 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 Las armas secretas de nuevo salen pa' la calle Vos sin dar detalle, estamos esperando que alguien se guaye Pa' prender a Drácula, romperles la matrícula Partirles la clavícula, cabrón es mi película Secret Family es la ganga El que no mencione se enfanga Siempre blanco y negro, vos como los pandas Están matando a los Avengers en Wakanda Yo tengo un flow, cabrón, y les tumbamos la demanda Aquí no se fallan barras, no se fallan balas Todos los palos llevamos a trastear Crecimos y morimos en la guerra Aquí la pendiente al objetivo militar Diez mil en el swagger, rompimos la rule Tengo un palo, turco, le puse famagul Saliendo del hotel con bastón flow or school Bebiendo en una botella, es genial Lo mi oso no es cabrón, cabrón 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 End up Y lele La alma secreta Hebreo el 3 en 1 Esto es la familia secreta Viral Sonando cabrón hasta el 299 Lo real